El bloque de medios y texto. Este es uno de los más novedosos de la versión de Gutenberg, algo que el propio WordPress antes no tenía, a no ser que la plantilla permitiese hacer algo parecido. Vais a verlo mejor con un ejemplo para que lo entendamos. Vamos a añadir el bloque, elegimos medios y texto. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en que nos divide la pantalla en dos áreas, como en dos pequeños bloques, en donde en uno vamos a poder colocar algún tipo de medio, por ejemplo, alguna imagen, y en el otro poner algún tipo de contenido. Vamos a coger de la biblioteca de medios, voy a buscar una imagen, por ejemplo esta, y aquí el texto que nosotros queramos poner. Pues curso de WordPress, por ejemplo. Ya estaría. Vamos a ver la vista previa para que veáis cómo quedaría inicialmente. Ese es el aspecto que tendría. Ahora, ¿qué posibilidades tenemos a la hora de hacer pequeños cambios aquí? Primero podemos cambiar el orden, es decir que, perdón, quería cambiarlo aquí. Quería, con este botón de aquí, podemos cambiar que a la izquierda aparezca el texto, a la derecha la imagen, o volver como estaba. Y luego, dependiendo de la plantilla que tengamos, podemos hacer que ocupe la anchura completa. Por ejemplo, de esta manera, la vista previa ahora. Vamos a ver que cambia bastante y que ahora ocupa toda la totalidad de la pantalla. En cuanto a las características de este bloque, tenemos una que puede ser muy interesante, que es la de apilar en el móvil. ¿Para qué está pensado esto? Pues está pensado para que aquellas personas que vean esta página desde el móvil, en lugar de verlo en la misma línea, es decir, horizontalmente, verán la primera parte de este bloque en la parte superior y en la parte inferior el texto. ¿Vale? O si lo quedamos puesto al revés, pues primero el texto y luego la imagen. Es importante que en este punto lo tengáis en cuenta porque acordaros que la mayoría de las visitas suelen venir desde dispositivos móviles y hay que facilitar lo más posible al visitante que pueda ver nuestros contenidos de una manera mucho más cómoda. En cuanto a ajustes, pues bueno, los de siempre. El color de fondo que podemos colocar. Podemos colocar un color de fondo de color negro y un color del texto, pues, más llamativo. Es el mismo, he elegido el mismo, solo que no he podido cambiar el color de fondo. Y luego los avanzados, como siempre, las CSS, por si quiero incluir algún tipo de CSS adicional. Pues esto es el bloque de medios y texto. Como veis, va a daros la posibilidad de hacer que vuestras páginas tengan un aspecto más atractivo, incluyendo texto e imágenes a la vez.